Se ayudaba a una mujer de 94 años a trasladarse en silla de ruedas, le robaron su auto a un adulto mayor que trabaja como asistente en un asilo de ancianos. Incluso resultó herido al intentar detener al ladrón. Delitos contra personas mayores que algunas intentan evitar con novedosos proyectos. Duele perder algo que a uno le ha costado. Le daño el trabajo allí. Entonces, duele. Duele mucho. Ese dolor de Manuel de 68 años frente a una indignante situación. Observe bien a este sujeto. A primera vista es un hombre normal de aproximadamente 50 años que no presenta ningún peligro. Se pasea tranquilamente simulando hablar por celular. Pero las apariencias engañan. Transporté a una anciana de 94 años a un consultorio y cuando terminamos me estacionó y no cerré el auto, es verdad. Y aprovechó el momento preciso para robarle el auto a Manuel, que trabaja en un hogar de ancianos y que con la plata de su jubilación y mucho esfuerzo se compró su vehículo. Ahora Manuel debe trasladarse todos los días desde Maipú hasta Santiago Centro. Debe viajar más de una hora en micro en horario punta, herido y solo apoyado en su muleta. Habrán sido un minuto, un minuto y medio. Y el tipo, yo lo veo nomás que cuando se ve que va arrancando con el auto y yo me tiro encima, me pasa a llevar, me rompe aquí, todos estos golpes. Bueno, bueno, somos más vulnerables, ¿no? Lamentablemente no nos podemos defender de igual que una persona joven. Un hecho lamentable que parece ser cada vez más común. Adultos mayores vulnerables que quedan a merced de la delincuencia, sin ningún criterio. Así quedó demostrado en un brutal asalto hace algunas semanas a una pareja de ancianos de 96 y 91 años. A mí me amarró de las manos, me las juntó con los pies. ¿Qué es que pasaba? El animal este me pegaba. Dejaron las manos, vendrán, qué sé yo, me golpearon por todos lados. Y todo para llevarse un par de joyas y otros objetos de valor. Situaciones repetitivas en que los adultos mayores parecen ser presa fácil para los delincuentes. Repudiar todas las acciones violentas que tienen que ver con las personas mayores, incluidos los delitos. Nosotros estamos frente a un escenario de envejecimiento poblacional que requiere buen trato, que requiere un cambio de actitud. Los que sí se sienten protegidos son estos adultos mayores de Melipilla, que cuentan con un sistema de televigilancia las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a la cual pueden acudir en caso de emergencias de salud o delincuencia. Una iniciativa que pretende expandirse por todo Chile. Una central donde hay una muy buena atención, con un sistema que es muy fácil de operar por los adultos mayores. Ellos tienen una capacitación. Antes de empezar a operar este sistema que es muy similar a un celular, mucho más fácil que un celular. Solo basta con apretar un botón. Algo fácil para ellos que además reciben un curso de capacitación para aprender a usar el sistema que los protege. Es algo que los mantiene contentos y seguros. Vivo sola y cuando tengo algún problema, marco, aprieto un botoncito que ni siquiera son números. Eso es como tener un alma con que defenderse. Sistema que podría extenderse a muchos más adultos mayores para que situaciones indignantes como la de Manuel y la pareja de ancianos de la reina no se vuelvan a repetir. Y que pasen de un estado de vulnerabilidad a un estado de completa seguridad.